Mena como Ike, vale la pena, mena como Ike, que recuerdos, mena como Ike, mena como Ike, vinimos a bailar a pena con disimulo y encono, también vinimos a ver la de la vida y del mundo. Mena como Ike, yo no te pido, el ponce no tiene podido, a vos y mostrame, quiero tu salame, un bien es el presente, los bienes calientes, venimos a deschavarlo, vamos a dejarlo en macanas, el mono como nosotros, de loco por la banana, me la como, me la como Ike, me la amor, me la amor como Ike, porque vale la pena Ike, me la como, como Ike. Uy papá, hay gallardo, uy papá, qué pesado, David y el mono no embromen, papi que eso se la comen, David hoy es un galán, esas son cosas que pasan, nos da su tía de carne, se la comemos a las brasas. Para serles muy sinceros, nos alucina esta nota, vinimos a bailar a pena, buscar una chomera como Ike.